Y para terminar con esta emisión central, Sleep Number 360 es la solución para todas tus malas noches. Información de tecnología en Sonzón, TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por CompuMás. Estamos ubicados en la carrera 7, número 718, 311-328-8374. CompuMás, ahora en Sonzón. Sleep Number está trabajando duro para evitar los pies helados gracias a su 360 Smart Bed. Sí, la 360 es una cama inteligente con tecnología que puede calentar tus pies. Además de esta innovadora función, la 360 también hace algunas cosas avanzadas. Adiós a los ronquidos. Sleep Number dice que la cama 360 lee señales biométricas para distinguir si alguien ronca. Si lo hace, la cama se levanta un poco para alzar la cabeza de la persona y así reducir el ruido. Colchón autoajustable. Según Sleep Number, las especificaciones ideales para tu colchón cambian según la posición que tomes. Entonces, el software Sleep IQ lo detecta e infla o desinfla el colchón para darte más confort. Por supuesto, la 360 Smart Bed viene con la misma app de Sleep IQ para Android e iOS que para la Eat Bed de la empresa. Eso significa que podrás cambiar tus preferencias de firmeza del colchón tú mismo, revisar qué tan bien dormiste la noche anterior o qué tan bien has dormido el último mes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!